muy bien muy buenos días lo primero agradecer a Emilio y el tinglado de Alba por acogernos aquí en su casa también como siempre bueno la semana ha sido una semana muy cortita realmente han sido dos días de entrenamiento un viaje muy largo de 11 horas desde el Prat muy largo y muy duro después de la derrota muy largo por cuestiones obvias y con muy poquito margen de tiempo para intentar reactivar los ánimos del equipo creo que el golpe fue muy duro todos los jugadores salieron muy tocados de ese partido y lo único que hemos intentado es reforzar un poquito lo que hemos hecho bien durante estos casi estos dos meses desde que estoy yo delante de la nave de Cáceres y hacerlos ver lo que ya hicieron mal en Barcelona como salieron con que actitud salió en Barcelona y como han terminado partidos como contra el Barça B o contra Palman o sin ninguna duda también como contra contra equipos en los cuales no superaban el marcador y siempre le hemos dado una buena cara al final del partido y todo se ha fundamentado en estas dos sesiones de entrenamiento se ha fundamentado en intentar corregir los errores de esa sesión de vida inicial intentar hacerles ver que jugadores eran en su momento e intentar hacerles ver que el domingo tenemos otro partido y que el domingo tenemos otro partido y que el y que tenemos que devolverle la ilusión a nuestra afición que sin ninguna duda se resintió muchísimo después de tan dura derrota en Prat como digo no es una semana al uso son dos días de entrenamiento y bueno acortando mucho acortando mucho la sesión para no forzar situaciones que luego nos lleven a un domingo complicado y en líneas generales han sido dos días normales con la tensión que supone perder contra el último y estar en la clasificación en la que estamos con intentando quitar el dramatismo de cara al domingo sobre todo de cara al domingo porque no tenemos tiempo de lamentarnos más y en líneas generales la gente está físicamente bien no hay ningún percance y más allá de algún golpe que tiene Dan en la en la cara pero vamos en línea general está todo el mundo todo el mundo en condiciones de jugar el domingo ¿Qué partido esperas encontrarte este domingo? Bueno uno totalmente diferente al del al del Mricoles en Prat eso es una obviedad eso es lo que espero espero que salga un equipo sin complejos espero que salga un equipo que desde el salto inicial le esté diciendo a la afición que estamos aquí que no nos hemos ido que no nos hemos quedado en Prat que hemos aparecido y espero un equipo que que demuestre esa casta y esa garra que tienen porque en el día a día la demuestran y la lucha con sus propios compañeros es muy dura para jugar y en el partido del Prat no hubo esa lucha contra el rival y es el rival si somos capaces de jugar duro con nuestros compañeros debemos saber hacerlo también contra el rival supongo que cada partido es una final ¿no? si ya dijimos hace tiempo que la parada al final se nos quedaba pequeña ¿no? yo este este domingo solo espero que 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 le devuelvan que le devolvamos los jugadores y el cuerpo técnico a la afición lo que le hemos quitado el otro día porque creo que como bien dije en la rueda de prensa creo que hay mucha gente que sufrió el otro día no solo nosotros porque eso tiene que quedar claro somos los primeros que sufrimos en nuestras carnes esa dolorosa derrota y hay mucha gente que sufrió desde su casa desde con su familia viendo el partido y nosotros debemos estamos en deuda lo de ellos porque una cosa es que te salen las cosas bien te salen mal pero no puedes no puedes dar esa imagen cuando hay tanta gente detrás tuyo animándote y apoyándote supongo que cuando dices devolver te refieres sobre todo a la ilusión porque lo que la gente ha perdido ahora mismo o la sensación que da es que han perdido la ilusión no es que ya no crean en el equipo sino que no tienen ni ilusión en lo que sea sí me parece muy acertado Jaime yo creo que la afición estaba con muchas ganas de recobrar esa ilusión esa esperanza cuando salimos del partido de palma la gente volvía a decir joder ahora vuelven a estar ahora nos han dado nos han dado en la pista lucha entrega luego ha habido acierto que eso también ayuda pero volvió a tener ilusión se habló mucho del partido contra Prat la gente en la calle todo el mundo siempre ha estado apoyando y claro eso se te cae de golpe las expectativas de las expectativas del espectador era vamos a salir en la noche del miércoles del descenso y terminó estamos más abajo más hundidos que nunca eso es lo que tenemos que devolverle jugamos ante uno de los mejores equipos de la liga que eso lo sabe todo el mundo y tenemos que devolverle eso que le hemos quitado que entre todos lo habíamos conseguido al final del partido de palma y hay más que para devolverle esa ilusión yo creo que sí yo creo que matemáticamente se puede y matemáticamente se puede y mientras se pueda hay que intentarlo y si llega el día que no se pueda tenemos que levantar la cabeza y dar la cara pero yo creo que se puede pero lo creo de verdad porque es que yo yo no me pueden dar por muerto antes de que lo esté y a los jugadores tampoco y esto es así y llevamos dos días muy 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 tocados porque nos duele mucho esta situación a todos pero creemos que lo podemos hacer evidentemente ahora convencer a alguien después de la imagen dada en Prat es muy difícil no se puede convencer a los jugadores ya se les dijo a la cara del partido yo es que no quiero escuchar nada más no quiero escuchar ni buenas palabras ni malas palabras yo no quiero escuchar nada más bastante hablamos durante la semana yo solo quiero ver ver tratar de solucionar de convencer y bueno eso es parte de mi trabajo tratar de convencerlos hay que ver un tipo intenso como ya no el día de las victorias como el día de Betis por ejemplo en Tom Grande que demuestro que puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo es el equipo que supongo que tú quieres hay que ver un equipo que crea en sus posibilidades pero hay que ver un equipo que crea en su defensa que crea en su ataque que crea en su compañero que crea en que lo que se está haciendo es lo correcto y cuando algo sale mal o algo no funciona y lo cambiemos que creamos en el cambio y cuando yo salgo a la pista y hay un balón suelto un balón dividido una acción del juego se tiene que ver que yo soy el que más ganas tengo de coger ese balón y eso es lo que se tiene que ver pero es lo mismo podemos decirlo todo lo que quieras y yo se lo digo a ellos y ellos te dicen que sí porque ellos quieren que la gente tenga claro que no estamos respondiendo pero que queremos responder o sea que no es una cuestión de que no queramos y se tiene que ver desde el salto inicial porque no se ve porque de verdad lo que parece es que hay momentos en los que falta actitud no capacidad de ni calidad o sea si falta una cuestión de actitud esa es la sensación no sé si desde a pie de pista tú lo ves igual que lo que falta es actitud mira después de analizar el partido y analizarlo muy detenidamente y verlo varias veces hacemos fases de defensa y fases de ataques incompletas hacemos una fase de defensa buena una primera acción defensiva buena y una segunda mala y la mala nos penaliza muchísimo entonces cuando nos toca el ataque volvemos a hacer una primera fase buena y una finalización mala nos penaliza mucho más y llega un momento que pasamos de la primera fase defensiva la segunda fase ofensiva en la cual nos limitamos a un tiro de último segundo una acción de juego muy precipitada una acción de juego heroica y todo eso todo eso te va bajando el nivel te va minando tanto moralmente como tácticamente y entonces empezamos a ser previsibles y eso es lo que nos está pasando entonces hay una mezcla de táctica actitud y convencimiento y es verdad que aparentemente la actitud es mala y esto es indefendible pero cuando tú ves a la gente hundida como estaba porque la tienes que ver hundida como estaba por eso dices es imposible que no sientan esto es imposible no me lo creo y yo no me lo creo no me lo creo que les has dicho porque supongo que todos los profesionales tanto tú como ellos que se le dice a un jugador en este momento para que mañana el equipo sea totalmente diferente a lo que se vio el miércoles yo mira yo te voy a decir lo que hice el lunes porque o sea perdón el viernes porque después ya es entrenado yo le cogí y puse un vídeo del partido contra Prat y cortes de vídeo del resto de partidos desde que estoy yo al cargo del equipo y me gustaría que hubiese visto la cara de ellos viendo su partido contra Prat y viendo el resto del partido las acciones positivas ya sé que no hemos ganado pero hubo acciones positivas entonces si tú ves la cara de ellos cuando se ven en ese momento les cambia la cara y esa es la cara que quiero ver el domingo ese cambio de cara luego vuelve a ver los errores y vuelve otra vez abajo otra cosa habrá que hacer el domingo en el partido ya tenemos preparado otra acción otro gesto de motivación para ellos y la clave es esa que esa cara que ellos tienen viéndose cuando hacen bien las cosas es la que tienen que sacar el domingo es como que la gente le pide que siga creyendo en ti para que vaya mañana como que ese es un mensaje que le lanzas porque lo ha lanzado yo a veces matemáticamente se puede hay que seguir creyendo no, a ver yo soy un hombre del club yo soy un hombre de la casa a mi no me han traído de fuera para solucionar esto han abierto la puerta del despacho de al lado y estaba yo pero al final todos estamos expuestos a que pueda haber cambios eso es así pero yo es que no concibo si hay un halo de esperanza en cualquier faceta de la vida no concibo el rendimiento no puedo rendirme si hay una posibilidad yo no me voy a rendir, yo voy a agarrar a ella y si hay una posibilidad el público se tiene que agarrar a ella luego cuando acabemos, cuando acabe la temporada, cuando consigamos o no consigamos la salvación luego la gente que haga autocrítica y que la gente analice la situación y que analicemos todo lo que ha pasado por el bien de nuestro cáceres que es lo que queremos lo mejor que queremos es que nuestro cáceres esté ahí y que siga muchos años ahí que en el futuro consigamos poder optar a estar más arriba pero sin ninguna duda yo jamás me voy a rendir no me puedo rendir, no estar en mi vocabulario de rendirme si hay una posibilidad Hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencido suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere va un testo Metin negros unidos son Cáceres Metin negros unidos son Cáceres Metin negros unidos son Cáceres un poco de un equipo donde hace millar H suena Cáceres 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 tiene un testo